Realmente un día que no lo esperábamos y veíamos el día de ayer, tuvimos hasta las 4 de la tarde dudando, pero bueno, veíamos todos los pronósticos y decían que hoy iba a ser un día espectacular, así que gracias a Dios nos tocó un día súper, súper especial. ¿Cuántos colegios hay, Janín? Mira, tenemos colegios locales, rurales y de la zona, en total son 10 colegios y alrededor más o menos de 220 chicos que hoy están participando en distintos juegos. Bien, estaba viendo, bueno, para que vos cuentes un poco las distintas actividades que están llevando a cabo. Mira, todos hacemos lo que serían actividades relacionadas con el atletismo. Va a haber salto en largo, lanzamiento de bala, salto en alto, hacer skipping, una prueba con obstáculos, salto de valla, lanzamiento arrodillado, jabalina, tenemos en zigzag y cuadrupedia, acá tenemos todo lo que es tirar y invocar, después tenemos las postas con testimonio, después tenemos postas de pases, todo lo que es coordinación óculo-manual y también tirar y invocar. Esos son los 12 juegos más dos estaciones que tienen de alimentación saludable e hidratación que siempre colabora Pacheta con nosotros para los puestos esos y, bueno, realmente nos viene muy bien porque concientizamos a los chicos, más allá de que sean deportistas o no, de que hay que desayunar, que hay que alimentarse sanamente y, bueno, sobre todo también hidratarse bien después de una actividad física. Es decir que toda esta actividad que están realizando es como volver nuevamente a reeditar lo que es el atletismo en sí, ¿no? Claro, nosotros le llamamos, cuando alargamos, no sé si te acordás, las maratones escolares, buscamos el objetivo de que el deporte nos una con ese eslogan y no abarcaba solamente la maratón sino que abarcaba estos juegos y otros más que venimos realizando en coordinación con Mauricio desde la dirección de deporte y con la colaboración de todos los profes de las escuelas primarias y secundarias. Entonces, hay veces que lo hacemos, lo queremos hacer también con handball, con volei, con fútbol, pero veíamos que lo que más faltaba era la parte de atletismo. Así que decidimos, con esto que se llama deporte en la temprana edad, hacer todas las actividades de atletismo que son la base como para hacer todo lo demás y, bueno, lo estamos editando en esta jornada y el año que viene pensamos hacer una con deportes de conjunto también para otros cursos. Tenemos que ponernos de acuerdo cuáles van a ser. Yanni, bueno, esto tiene seguramente, como decimos, una continuidad del año que viene. Sí, sí, acá hay un compromiso muy grande de los directivos porque sin ellos, sin la autorización de ellos, no podríamos hacer nada y una colaboración muy grande también desde la municipalidad. Así que esto lo queremos hacer todos los años y que se mantenga en el tiempo y, como decimos siempre, ir mejorándolo para que los chicos cada vez se sientan mejor y más motivados a practicar el deporte. Así que esperemos que se siga haciendo y que cada uno sube una idea más como para hacer otras actividades con chicos de otros cursos. Por último, ¿quiénes colaboran? Estaba viendo que hay distintos coordinadores, bueno, jefes de grupo, digamos. Sí, nosotros este proyecto, bueno, lo lanzamos desde el Pringles y cuando lo comentamos con Mauricio no tuvo ningún problema en colaborar y en compartir este proyecto. Y entonces también le tengo que agradecer a Marcelo Neil, que es nuestro director del Pringles, que nos sede, hoy tenemos 30 chicos de quinto año del Pringles, colaborando y haciendo como guía para que esto pueda tener un desarrollo ágil, que los chicos entiendan el juego, lo puedan hacer, y se lleve un control de un puntaje a modo simbólico como para que ellos se motiven a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para su grupo.